...que nos dejen los responsables, los gestores, que nuestros intereses sean los de los pacientes. La gestión clínica ha existido, existe y existirá, a pesar de los políticos. La gestión clínica, efectivamente, que nadie se rogue ahora este invento como algo muy novedoso, que ya existía hace mucho tiempo, que esto sin duda creo yo que va a mejorar, porque tenemos que confiar sobre todo en los profesionales. Y que yo hago un llamamiento desde aquí a que los profesionales seamos capaces de articular ese trabajo en equipo que es tan importante, no desde la dependencia ni de quién manda ni deja de mandar, sino desde la interdependencia natural que tenemos para atender todos adecuadamente a los pacientes. Demandaríamos que dentro de estas unidades de gestión clínica se las doten, se les destinen recursos presupuestarios suficientes, se las dote con innovación y tecnología, se les den las herramientas en definitiva para poder demostrar su eficacia y seguridad en esa atención al paciente. Y desde el paciente simplemente quiero traer sobre la mesa una frase del doctor Albert Llobel, paciente también, que decía puedo aceptar que no me vais a curar, pero no quiero aceptar que no me vais a cuidar. Lo que esperamos como pacientes es que el sistema nos cuide, es sentirte atendido, es sentir que esas necesidades están sobre la mesa y que son comprendidas en su totalidad.